Lente Regional, noticias y opinión. La Secretaría de Agricultura, venimos ejecutando un proyecto denominado Implementación y Validación de Modelos Alternativos de Producción Ganadera en nuestro departamento de Caquetá, el cual es financiado con recursos del Sistema General de Regalías. El día de ayer hicimos una entrega de un acto protocolario, un acto simbólico, donde entregamos materiales e insumos a 500 beneficiarios que hacen parte de este proyecto en nuestro departamento de Caquetá. ¿Para qué son estos materiales y en qué consistieron esas ayudas? Bueno, estas ayudas fueron 70 kits que se entregaron el día de ayer, entre esos entregamos plantas solares, estufas ecológicas, abonos orgánicos, alambres, varillas, entregamos también unos kits para las huertas, también entregamos unos kits del componente de seguridad alimentaria, todo esto con el fin de fortalecer las fincas de cada uno de estos productores y hacerlas mucho más sostenibles y amigables con el ambiente. ¿Y esos 500 productores de qué municipios, doctora? Este proyecto viene ejecutándose en nueve municipios de nuestro departamento de Caquetá. Es un proyecto que tiene un componente bastante fuerte en el tema de cambiar o de modificar esa estructura ganadera convencional que tenemos aún en nuestro departamento de Caquetá y hacerla mucho más amigable con el ambiente, mucho más sostenible. Por lo tanto, este proyecto se viene ejecutándose en la zona norte, en la zona ganadera de nuestro departamento de Caquetá, donde tenemos municipios, en este caso Florencia, tenemos Montañita, el Paujil, el Doncello, por supuesto San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Cartagena, el Chairá, todos nuestros municipios donde también somos fuertes, digamos, en el departamento en el tema ganadero. Bueno, finalmente ustedes están convocando a un seminario sobre sistemas sostenibles de producción ganadera. Cuéntenos o haga la invitación para que la gente participe. Claro, Wendy. Bueno, quiero adelantarles que el día 7, 8 y 9 de junio estamos realizando el tercer seminario internacional de sistemas sostenibles de producción ganadera en nuestro departamento de Caquetá. Este seminario se va a orientar en las instalaciones de la Universidad de la Amazonia, en nuestro auditorio. Vamos a tener 14 ponentes, de los cuales vamos a tener 6 ponentes de talla internacional y 8 ponentes de talla nacional. Ponentes de talla internacional donde vamos a tener presencia de ponentes de Estados Unidos, de España, de Brasil, de Uruguay. Y entre los nacionales vamos a tener ponentes de servidores públicos del Ministerio de Agricultura. También tenemos de la Universidad de Nariño y por supuesto vamos a tener ponentes que son docentes de nuestra Universidad de la Amazonia. También vamos a estar les haciendo la invitación a toda la academia, a todas las instituciones, tanto privadas como públicas, a todo nuestro sector agropecuario, a todos nuestros gremios, nuestras asociaciones. El llamado es para que asistamos. El evento es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Y el día 9 de junio vamos a tener una práctica de campo, la cual se va a realizar en el municipio de San José del Fragua. Entonces, pues realmente la invitación es para que participemos, asistamos. No tiene ningún costo, van a haber ponentes de talla internacional. Entonces, la invitación es para que aprovechemos todos esos espacios académicos y que va a haber un componente fuerte también en el tema de investigación. Bueno, de esta manera se fortalece el sector agropecuario y especialmente la ganadería en el departamento. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández. Un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Soy el presidente del barrio Villarreal, Antiguo Dos Quebradas, Timmy. Yo les tengo un agradecimiento muy grande, muy enorme. Esta brigada es excepcional, muy chévere. Es la primer brigada que tenemos acá, completa, en la cual nos están brindando el servicio de medicina general, odontología, tamizaje sobre detección del cáncer de cuello uterino, también crecimiento y desarrollo, vacunación y otras entidades que se han agrupado para peluquería y policía comunitaria. Es muy buena, espero que sigan teniéndonos en cuenta. Hospital Comunal Malvinas, trabajando por la salud.